¡Suscríbete! Las sensaciones que puedo tener son maravillosas y gracias al grupo de chiquillos este que tenemos. ¿Qué ha sido lo más difícil de la temporada? Yo creo que lo más difícil fue cuando perdimos en Valle Seco. Cuando perdimos en Valle Seco, este equipo demostró que tenía casta, ¿no? Es decir, perder y levantarte otra vez y seguir y seguir y seguir y ganar todos los partidos hasta hoy, aunque nos queda el último empujón, ¿no? Nos queda el último y estamos convencidos de que sí podemos. Gracias.